Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, como siempre, a mi canal, sencillamente a mi manera. Voy a seguir con los vídeos de cócteles, en este caso, como ya os he dicho, voy a hacer una serie de vídeos de uno de los cócteles que a mí más me gusta, que es el daiquiri. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un daiquiri de una fruta también que a mí me encanta, además muy refrescante, que es el mango. Voy a utilizar mango, unos 100, 110, 100 o 110 gramos de mango. Una cucharada sopera de limón, podéis utilizar también si queréis el zumo de lima, pero yo en mi caso voy a utilizar limón. Una cucharada sopera de limón. Dos cucharadas soperas de azúcar blanca, podéis utilizar azúcar moreno o bien, si queréis también, un jarabe de azúcar. Y luego el ron. En este caso voy a utilizar ron dorado, podéis utilizar el ron blanco también y de la marca que queráis. Voy a echarle para esta cantidad de mango, 30 mililitros de ron. Pero como siempre os digo, podéis echarle más o menos cantidad, tanto de ron, de mango, como de azúcar. Yo lo que hago, una vez ya que está todo batido, lo pruebo y rectifico de lo que sea. De lo que, si me ha quedado corto de ron, le echo un poquito más de ron o de azúcar, o un poquito más de fruta o de hielo, ya lo vais a hacer a vuestro gusto. El punto final lo vais a tener vosotros. Lo he echado en la batidora. Como veis, la cantidad más o menos que tiene, pues yo a esta cantidad siempre hago lo mismo. Mi referencia es esa. A la cantidad que yo le eche de fruta, le voy a echar dos veces más de hielo. El hielo que suelo utilizar siempre es el hielo picado. Pero si no tenéis picado, podéis utilizar los cubitos de hielo. Eso sí, tenéis que tener una batidora muy potente para que el hielo lo pique bastante bien. Yo en mi caso es una batidora bastante potente. Me puedo permitir el echarle cubitos, pero aún así le echo hielo picado. Bueno, os vamos a ver, más o menos, para que veáis lo que he hecho. Podéis hacerlo a vuestro gusto, ¿eh? Si queréis echarle menos hielo, le echáis menos hielo. Si queréis hacerlo líquido, le echáis menos hielo. Si queréis hacerlo, como yo os voy a enseñar, que es como a mí me gusta, que es que quede espumoso, que quede consistente, pues yo le echo bastante hielo, como veis. Pues, más o menos, así. Una vez que ya lo triture, si veo que necesito, para mi gusto, más hielo, le voy a añadir un poquito más de hielo. Porque a mí me gusta, como ya os digo, así, que quede espumoso, esponjoso y que quede bastante granizado, pero vosotros lo hacéis a vuestro. Bueno, voy a empezar a triturar, pues no sé, uno en 12, 14, 15 segundos, ¿eh? Ya también dependiendo mucho de la potencia de vuestra batidora, pero el tiempo que necesite para que se quede a vuestro gusto, a vuestro punto. Ya he terminado de batir, ahora vais a ver cómo queda de espesito. He preparado esta copa, que no es muy grande, y la he escarchado con agua y azúcar. Es muy sencillo de hacer, en un platito honto, agua, en otro platito, azúcar blanca, y le he añadido, en este caso, un poquito de colorante alimentario verde, para darle un contraste de color. Y ha quedado, como veis, así. Bueno, pues voy a echar, a ver si puedo. Voy a retirar, para que veáis, como queda de espeso. Así, ha sobrado, ¿eh? Ha sobrado prácticamente para otro. Un momento, te voy a limpiar aquí un poquito. Ha sobrado prácticamente para otro, mirad. La consistencia que tiene. Muy, muy cremoso. Voy a coger una cuchara, para que veáis la cremosidad que tiene. Mirad. Muy, muy cremoso. Ya os digo que yo lo he hecho a mi gusto. A mí me gusta así. Cremoso, es compositos. Que os gusta más líquido. Le añadís menos hielo. Si veis que os habéis pasado de hielo, pues le añadís un poquito de agua fría. Y así queda también muy bien. Voy a decorarlo. Como veis aquí, nada, dos adornitos y las pajitas. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado este delicioso y exquisito daiquiri de mango. Hacerlo si os gusta el mango, que sale espectacular. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, si queréis, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.